¡Muchas! Caballeros, está un poco feo ir en una ninja, eh. Está feo, está feo, es trampita. Pero vamos a ir con calma, eh. A mí no me gusta correr, me pongo nervioso. A mí tengo que disfrutar del pesaje. Eso es. ¿De verdad necesitan que haya algo con una Kawasaki? ¿Usted está bien? ¿Te veas un poco? No, no estoy bien, no. Ah, vale. Pero de verdad necesitan una Kawasaki. ¡Uuuuh! ¿Qué es la que tengo? ¡Uuuuh! ¡Párate, párate! ¡Léeme un momento el teléfono! Pero no sé. Cojanse otra moto, no sé. ¡Hombre! ¿Es usted? ¿Es usted? ¡Hola! ¡Léeme un momento el móvil! ¿Que tiene algo en la boca? ¿Tampoco algo? ¡Una mordaza! ¡Uy! 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 Vale, vale, vale. ¿Pero por qué le ponen una mordaza? Porque es que no paraban de hablar, de gritar, de gemir. ¡Era terrible eso, caballero! Sí, 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 sí. ¿Gemiendo? ¿Pero por qué estaba gemiendo? Pues pregúntele a ella. Bueno, es que ahora no me va a responder mucho, eh. ¡Ay, lo niega ahora! ¡Tócate los huevos! Vale, caballero, cuando queráis nos podemos ir montando los coches y cuando pongamos la alarma, pues ya podéis salir, ¿vale? Venga, suerte, caballeros. ¡Muchas suertes, despacito, ¿vale? ¡Muchas suertes, despacito, vale! ¡Muchas suertes, despacito, vale! ¡Muchas suertes, despacito, vale! A veces podéis ver orcas, delfines, tiburoncitos. ¡Muchas suertes, despacito, vale! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Buena suerte, vale! ¡Venga, Tara! ¡Sí, señora, sí! ¡Correcto! Efectivamente, yo tenía uno igual para un azul, señora. Y al salir de aquí, vamos a matar a Salinas. ¡Al salir de aquí, caballero! ¡Sí, sí, sí! Al salir de aquí le voy a meter 5 tiros a Salinas, señorita. Y yo otro 5. Venga, sé libre. Un saltito. Tenga cuidado, señorita. Pero, 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 pero... ¿Qué vais a hacer? ¿Estáis locos? ¡Señorita, sequidad del medio, por favor! ¡Qué madre mía! ¡Es que vamos a arrancar con las motos! ¡Ah, sí! ¿Estáis preparados? No sé. Estos hombres acaban de amenazar al alcalde. Sí. ¿Se puede ya? Porque veo un agente ahí. Cuando… Sí. Agente, ¿podemos ya? Cuando queráis. Vale, vale. Es que como he visto un agente fuera del coche… Vale, vale, vale. Es que tenemos un grupo cuando quiera. Un segundo. Let's go. ¿Ves los kilómetros que quedan? Sí. Calma ahí, chico. Sí, seis y medio. Les goldad, la envuelta, tranquilito. Si entráis a diez pulgadas que hace falta. Si no, adivina quién está con nosotros. Es de la policía. Bien. Guerrero. Pero no jodas. Bueno, ahora mismo no podemos cogerlo. Igor, ¿qué coño haces? Ponte en el coche, va, que vienen. ¿Qué haces? Cinco kilómetros y medio. Pero no dispales a la gasolina, jolipollas. Con calma, tenemos un problema. Cuatro kilómetros y medio. Tres y medio. Calma, con calma. Muy calma. Que tenemos un problema. Sí, sí, vamos. Si con calma vamos. Si es que vamos a 120. Más calma no podemos meterle. Como metamos más calma. Nos siguen dos metros. Dos kilómetros y medio. Tres y medio. Ya con más calma no creo, eh. No, no. De eso debería de aumentar y todo. Porque nos tenemos pegado el culo. O incluso dar vueltas después por la... Pregúntales. ¿Cuando llegamos al pueblo damos vueltas? Porque es que nos queda un kilómetro y medio. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vale, pues entonces aumentamos velocidad. Sí, aumentamos velocidad. Un kilómetro y medio, eh. Un kilómetro y medio. Puede aumentar a la velocidad. Perfecto. Vale, un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Vale, con calma. Entráis, ¿vale? A la izquierda. No salgáis del escinto. 500 metros. 300 metros. 100 metros. Ya prácticamente estamos ahí ya. Pa' delante, un poco pa' delante. Aquí. Pa' delante, pa' delante, pa' delante, Igor. Pa' delante, no pa' atrás. Mierda. Pero no te bajes. ¿No? ¿Seguro? Yo creo que sí, eh. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Había que salir por aquí nosotros. No sé. Vale, vale, dale, dale. Vamos. Ahí sí nos siguen. Quédalos ahí dentro. Quédalos ahí dentro de momento. Vale, seguimos dentro, encima de la moto. Ah, nos han visto, ah, nos han visto. Perfecto. Muy mal. Siguen, nos siguen ya. Vale. Nos siguen. Qué buena. No, pero yo creo que van a venir para acá. Nos han intentado tasear. Sube, 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 sube. No te quedes aquí. Vale, salir andando, salir andando. Métete en esta puerta. Quítate la máscara y salimos caminando. No sé si lo tengo. No me has intentado, no me has intentado. No me has intentado tasear. No me has intentado. No me has intentado la cabeza. ¡Por ahí, por aquí, por aquí! ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahora es pillar un coche rápido Y pirarnos de aquí No, yo de hecho puedo pillar uno que tengo en la calle Pero ya creo que nos siguen Mateo, tío, ¿se siguen? No, ya Ellos no deberían tener ningún problema Pilla, pilla, pilla Sigue Vale, estamos bien Márcame el vanilla Pues tenemos el dinero Y estamos de camino al vanilla tranquilamente Perfecto Nosotros tenemos ambientes desfixiadas Pero de la forma más abcienda Oye, está muy guapo, ¿eh? ¡Salo! ¿Qué se ha bajado de la moto? ¿Alguien me lo explica? Se ha bajado José, yo no me he bajado Porque yo me creía Yo me creía que cuando tú dijiste ahí adentro Que saliéramos por la... Sigue al lector con la moto encima Ah, vale, vale Vale, vale Ha sido fallo mío Se te ha pillado esa Doritia, ¿eh? Igualmente no hemos tenido que bajar Vámonos 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 Se ha matado con el paracaídas ¿Se ha matado? ¿Se ha matado Paco? Se ha matado Se ha matado Nooo Se ha matado, se ha matado Terrible Terrible Hostia, está la policía encima mía Hostia, hostia Estamos bien Eh No, 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 no Están abajo Yo estoy volando Para la caída por la lima Hostia, la moto Está detrás Voy a darle coger la onda Hostia, que me la mejo No te preocupes Estamos bien Está todo bien Todos los míos Están bien A todos